Hola amigos, una vez más aquí estamos del Club de Observadores de Aves Gaucho Serrano de Villa Ventana para traerles nuestro 18º Infocoa en el Aire de la FM 103.7 Radio Reflejos de Sierra de la Ventana. Comenzamos con la especie elegida para esta ocasión. Las lechuzas pertenecen a las familias Trigidae y tienen características fisonómicas que las distinguen fácilmente de otras familias. De postura vertical, cola corta, cabeza grande y sin cuello visible, grandes ojos en posición frontal, pico curvo y corto, alas anchas y redondeadas y con un suave y denso plumaje. La alimentación consiste básicamente en insectos perjudiciales y roedores, por lo que son inmensamente beneficiosas para el hombre. A pesar de esto, en el transcurso de distintas culturas, a lo largo del tiempo y hasta nuestros días, han sido maltratadas a través de supersticiones, mitos y fundamentalmente ignorancia. Nuestro personaje de hoy, la Lechucita Vizcachera, tiene como nombre científico Afene Cunicularia, del cual su primer término, proveniente del griego, se relaciona con Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra y las artes, la diosa de brillantes ojos. Cunicularia, del latín, que hace cuevas. La Lechucita Vizcachera, también conocida como Lechucita de las Cuevas, Lechucita de Campo, Lechucita Pampa, entre otros, afortunadamente, tiene amplia distribución en América y es muy conocida en nuestra Pampa y muy fácil de ver durante el día. Su parte dorsal es parda, con lunares blancos y canela, su pecho y abdomen claros, sus notables ojos de iris e intensamente amarillo con periocular negro. Sobre ellos, las cejas blancas se unen sobre el claro pico y más abajo, una bufanda blanca. La diferencian dentro de su familia, sus hábitos terrestres y diurnos, como así también sus patas largas y poco emplumadas. Sus ojos casi no tienen movimiento, por lo que amplía su campo visual con un notable giro de cabeza, de un lado a otro, como si mirara un partido de ping pong. Miranda la lechuza y mirón el lechuzón, miran un partido de ping pong, patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y miranda, miranda y mirón, la pelotita saltarina, les llama mucho la atención, pero la miran por las dudas, con intelectual reprobación. Su voz de alarma es un fuerte grito áspero y repetido. Y en horas nocturnas se transforma en suave canto como un lamento. Su vuelo es corto y podemos observarla halconeando en busca de alguna presa a las que también persiguen el suelo. En octubre o noviembre hace su nido, ya sea excavando o usando cuevas de vizcachas, de ahí su nombre, de zorros o de peludos, como es más habitual en nuestra zona. Los huevos son blancos en número de 4 a 6, que deposita en la recámara, al final del túnel, que puede tener hasta un metro y medio de profundidad. La hembra se queda en la cueva y el macho es quien ejerce una desconfiada y valiente vigilancia. Es sumamente atractivo ver padres y pichones tomando sol en la abertura de su domicilio, pero de lejos, porque al primer aviso del padre, los pichones regresan al interior inmediatamente. Personaje muy lindo de nuestro paisaje. La lechucita vizcachera merece que la valoremos. Pobrecita la lechuza, por mucho tan despreciada. Pobrecita la lechuza, por mucho tan despreciada, será porque no es bonita, ni canta como calandria. Será porque no es bonita, ni canta como calandria. Disfrutemos nuestras aves y defendamos el entorno natural donde puedan continuar desarrollándose en libertad. ¡Sumate a nuestra bandada! Podés comunicarte con nosotros por estas vías. Por Facebook nos encontrás como Coa Gaucho Serrano de Villa Ventana. En Instagram estamos como arroba coa gaucho serrano bb, b corta, b corta, todo junto. Por correo electrónico escribinos a coa.villaventana arroba avesargentinas.org.ar También te podemos sumar para estrecho contacto al grupo de WhatsApp de participantes. Comunicate y te agregamos. Les sugerimos continuar viendo las hermosas fotos de exposición de las lechucitas vizcacheras en este video para apreciar finos detalles que son muy difíciles de captar en campo, incluso con buenos binoculares. De todos modos, son irreemplazables los avistajes en el mismo entorno natural para comprender en su real dimensión el respeto y cuidado que merecen todas las especies de flora y fauna porque son interdependientes. Las aves nacieron para volar y necesitan su propio ecosistema natural. Muchas de nuestras aves son específicamente del ecosistema natural de pastizal que caracteriza nuestra comarca serrana. Estas aves construyen sus nidos en el pastizal además de encontrar allí su alimento, reproducirse y desarrollar toda su vida. Por eso es que debemos preservar y cuidar el pastizal porque es otro ecosistema natural más en el cual conviven muchas especies de flora y fauna. No solo las selvas y bosques son ecosistemas naturales también lo son los humedales, el pastizal, las estepas, los montes y hasta el mismo desierto. Cuidemos nuestro planeta que es el único que tenemos para vivir y nuestra propia vida depende de todas las otras especies en red de vida. Ayudanos a difundirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!